El presidente no ha llegado hoy al Consejo de Seguridad para analizar los gravísimos hechos de violencia sufrimos por la Fuerza Pública y la Policía Nacional en el Cauca. Algunos dirán que sí, que pobrecito, que él tiene problemas de adicción al licor o a las drogas, sí que es problema de él. A mí me preocupa esencialmente quién le lidia la fuma y qué información él logra obtener y cómo chantajea precisamente al presidente en estos gravísimos y cada vez más repetidos episodios. Otros dirán que no, que no, que el presidente no llegó al Consejo de Seguridad porque le importó a un bledo la desmedulación de la República en sus territorios. El Cauca en Llamas, Arauca en Llamas, Norte de Santander en Llamas, el Sur del Huila y la Cordillera Central en Llamas, la aparición ayer en Barragán en el municipio de Tuluano, de nuevas formas de hostigamiento cada día más municipios sufriendo la acción de la guerrilla. Dicen ellos, es normal porque es lo pactado, vamos a entregarle al ELN y a las FARC el territorio nacional, vamos a romper la unidad territorial de la nación y eso es parte de los acuerdos. Entonces dejen de joder con que el presidente tiene que perseguir al ELN y a las FARC. Y por eso esas dos guerrillas se están matando, porque las FARC dicen, no, 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 yo quiero el Meta, yo quiero el Caquetá, a Miena, el Huila es mío y todo el mundo quiere pasar el tapón hacia el Pacífico a través del Cauca, por eso se siguen matando el Caldono ante la indiferencia, obviamente del ministro Velasco y el ministro, perdón, el supuesto ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez. Mientras tanto, se juega con la vida de nuestros soldados y policías, se les desmotiva precisamente para que le quede más fácil a la guerrilla ocupar los territorios y ir tomando control de más policía. El pendejo del ministro de Defensa, notario del asesinato impune de nuestros soldados y policías, nos dirá hoy que la masacre de policías en Morales, Cauca, será informada a los amigotes de la Comisión de Verificación de la ONU para que evalúen el mes entrante si el hecho fue o no una violación del cese al fuego por parte de las FARC. Mientras tanto, seguirá quedando bien el ministro con su jefe, Danilo Rueda, el comisionado de paz, por cuenta de la vida y sangre de soldados y policías. Las negociaciones seguirán a pesar de ser inútiles y los alcahuetas de la paz seguirán reclamando que se amarre a la fuerza pública para entregarle el país a la guerrilla, que es al fin de cuentas el objetivo principal de Gustavo Petro.